Fueron capturados en la ciudad de Bucaramanga los líderes sociales de Barranca Bermeja, Brian Zarnache y de Sabana de Torres, Rosendo Duarte, quienes son reconocidos por su trabajo de derechos humanos en la región del Magdalena Medio. En sitios diferentes de la capital santandereana se realizaron estas capturas durante la tarde del martes, cuando miembros de la SIJIM, por orden judicial, realizaron el procedimiento. Aún no existe un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades frente a estas capturas, que al parecer relacionan a los capturados como presuntos miembros del ELN. Extraoficialmente, Enlace Noticias conoció que el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Barranca Bermeja, asociación de la cual hacen parte los líderes capturados, realizarán su pronunciamiento frente a los hechos una vez las autoridades den a conocer detalles de estas capturas.